Buenas familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Elio, bienvenidos a mi canal. Bien, hoy voy a hacer un vídeo con el fin de ayudar a alguien, ¿vale? Yo creo que con este vídeo puedo ayudar a alguien. Entonces, bueno, lo mismo si es alguno de mis suscriptores recurrentes o lo mismo si es alguien que pasa por YouTube buscando ayuda y le puedo resolver una pequeña duda, ¿vale? Primero, que quede claro que yo no soy abogado ni nada por el estilo. Yo soy un trabajador que le paso un caso muy puntual, o sea, un caso puntual y quiero contarlo, intentar ayudarle al que le pueda pasar algo parecido a mí y os invito, antes de todo, a todos los que hayáis tenido algún caso de este tipo que lo comentéis de cara, pues eso, si nos podemos ayudar unos a otros, bienvenidos sean, ¿vale? Bien, voy a hablar como si no nos conociéramos de nada ya sé que muchos de vosotros me seguís desde hace tiempo y se ha visto al pie de la letra pero voy a hablar como si no nos conociéramos de nada y os voy a contar muchas cosas que, aparte, seguro que no sabíais, ¿vale? Y a lo mejor entendéis por qué he estado, por ejemplo, pues mucho tiempo sin motivación, agobiado, que a veces igual no lo contaba, pero estresado, ¿vale? Cosas que te pasan por la cabeza, pues lo que he pasado, pues tampoco ha sido muy fácil en muchos aspectos de mi vida, ¿vale? De salud, laborales, psicológicos, de todo. Bien, tú imagínate que un día vas a trabajar, te desmayas y 17 días después te despiertas en el hospital aparte de no poder mover las piernas, que te cuesta muchísimo hablar has perdido 20 kilos, estás teniendo alucinaciones no sabes qué te pasa, los médicos no saben qué te pasa y aparte de eso, encima, te dicen que has perdido el trabajo ¿vale? Entonces, bueno, de primera lo que haces es alegrarte de que estás vivo centrarte en tu salud te dicen que te ha llegado una carta de que tienes que reclamar tienes 15 días para reclamar que te han dado la baja por enfermedad en lugar de accidente cuando a ti lo que te pasó, que fue que te desmayaste, te caíste o algo te pasó en el trabajo, que te acabaste con un golpe en la cabeza de una silla, de una escalera ¿vale? Acabaste con un golpe en la cabeza de una escalera y del hospital, o sea, del trabajo te llevaron, te vino una ambulancia y te sacó y te llevó al hospital ¿vale? Pero la baja te la manda por enfermedad Entonces ya eso te parece raro y dices, sí, tengo 15 días para reclamar y llevo, y tardé estuve 17 días en coma y tardé otros 15 días en en salir del hospital estuve un mes en el hospital ¿vale? Pero yo solo me acuerdo de 13 bueno dices, vale me han dado la baja por enfermedad pero yo sí la he tenido paciente pues bueno, vale y te han te han dicho que te has quedado sin trabajo bueno, vale al principio pasas de ese tema lo primero te centras pues eso en recuperarte en volver a ver en sí y poco a poco pues bueno lo fui grabando y lo fui contando ¿vale? y el otro tema pues no lo fui contando eso lo llevé más por la espalda de hecho cuando al poco el segundo tercer no sé qué día fue que desperté de hecho que lo primero que hice fue llamar a un amigo a Oscar que lo habéis visto en algún vídeo mío a Oscar para hacerle una consulta porque me parecía increíble que me hubieran despedido que me hubieran acabado el contrato sin estar yo vamos a decirle vivo ¿vale? sin estar yo consciente porque hay que firmar el fin de contrato a mí se me acabó el contrato el día 29 y yo me desvallé el día 17 ¿vale? o sea que me tenían que haber avisado el día 15 o 14 de que ya no me iban a renovar cosa que en esa fábrica pues bueno no lo hacían pues ya sabéis como nos tratan como putas mierdas en muchos sitios pues no lo hacían el último día te decían a la puta calle y conmigo no pasó eso conmigo o sea conmigo sí pasó eso conmigo el último día fueron mis padres mi padre y Estela creo que fueron a por algo y pretendían que firmaran ellos el finiquito o querían que ellos firmaran algunos papeles cosas que dijeron ellos no voy a decir si fue el finiquito que fue perdóname querían que firmaran algunos papeles porque no han encontrado mi padre y Estela y ellos dijeron que no firmaban nada ¿vale? tal yo seguía adelante pues eso con mi recuperación y yo me centré en mi recuperación me olvidé del trabajo querían por el culo el trabajo al dinero y a todo lo que yo quería vivir esa era mi forma de pensar ¿vale? hasta que ya pues eso en enero yo me desmayé en noviembre salí del hospital en diciembre como sabéis los que me habéis seguido tal salí del hospital el el ¿cuándo fue? el 13 de diciembre creo que fue volví a ingresar en Nochebuena y salí el 29 de diciembre ¿vale? al final y bueno a mediados de enero o principios de febrero ya fue cuando empecé a reaccionar y dije joder esto me han tratado como una puta mierda o sea me estaba en coma y me han echado a la puta calle y me han hecho firmar yo en enero fui allí a hacer una visita porque tal y me hicieron firmar el fin de o sea tuve que ir a firmar el fin de contrato me hicieron firmar el fin de contrato con fecha 28 de noviembre bueno pues yo lo firmé digo ah si esto si hay algún problema esto se puede demostrar y fui al abogado a hacerle una consulta de cara a lo de la mutua me dijo no firmes nada y digo no ya firmé el fin de contrato y me dice ¿cómo has hecho eso? y dije joder si pone 28 de noviembre digo si es más fácil de demostrar que esto no lo hay el 28 de noviembre yo estaba en coma y lo firmé en enero ¿sabes? no me acuerdo el día de enero que lo firmé pero lo firmé bueno así que al final pitos y platas denunciamos a la empresa y todo salió para adelante el abogado perdía o un despido improcedente de 31 días por año de los 2 años y 8 meses que yo había trabajado o trabajo indefinido personalmente prefería el dinero porque en una empresa donde me habían trabajado como una puta mierda que valora más una broca que una persona pues como que no me apetecía seguir ¿no? entonces prefería el dinero o sea eso de ala acabas el contrato y a la puta calle el mismo día se te acabaron los ciclos como decimos el tema mecanizado se te acabaron los ciclos venga broca nueva no no las brocas las reafilan a los operarios no los operarios cuando acaban los ciclos a la calle no reafilan a la puta calle ¿vale? y así nos trataban y bueno pues yo denuncié y al final tuve la suerte de que o sea tuve la suerte el abogado me dijo que estaba clarísimo eso denunciar a la mutua denunciar a la empresa y pues les pedía un dinero y me ofrecieron el 80% del dinero sin entrar a la jueza así que pues dije venga así me evito complicaciones y tengo el dinero ya y me ahorro vueltas porque luego pueden haber impugnaciones historias que me dijo el abogado y pueden darle muchas más vueltas y puede ser más llevadero más costoso o más tal y hice caso el consejo de mi abogado y conseguí que me dieran una buena indemnización ¿vale? por mi trabajo lo que quiero deciros con esto es que pase lo que os pase si creéis que tenéis derecho a algo lo primero consultarlo y si lo tenéis pedirlo ¿vale? porque nadie os va a regalar nada si es vuestro reclamarlo porque nos tratan hay sitios donde tratan a la gente como si fuéramos eso brocas y tratan mejor las brocas que las personas las brocas como digo las reafilan somos números cambian de número pasamos de número y ya te creen por culo ¿vale? así que no sé si alguno está pasando por una situación parecida si está pasando por una situación parecida échate para adelante vete a un abogado haz una consulta y que te diga él y si crees que tienes opciones no lo dudes a mí me decían que no me iba a servir para nada que cómo iban a pagarme que a mí se me había a mí me decía todo el mundo que cómo me iban me iban a pagar si se me acababa el contrato que a mí no es que me hayan despedido que a mí es que se me haya acabado el contrato y yo decía a mí el abogado me ha dicho que si se te acababa el contrato estando de baja no te pueden despedir tienen que esperar a que a que te den el alta ¿vale? entonces bueno pues al final mi abogado tenía razón porque si no la empresa no me habría pagado el dinero que me pagó os lo aseguro y lo que digo que reclaméis que reclaméis que como digo yo como os he puesto yo al principio no perdí la vida pero perdí el trabajo y bueno aprovecho para deciros esto ya que a lo mejor así entendéis un poco pues eso que tenía la cabeza bastante ida todos estos meses atrás que todavía necesito encontrar motivación ¿vale? necesito encontrar motivación pero bueno ya he quitado una buena carga de encima y ahora viene también la buena noticia ¿vale? que no es todo avisagrada el día 7 de junio me dieron el alta médica el día 7 de junio me dieron el alta médica que también los primeros días estuve agobiado de cara ahora tengo que buscar trabajo ¿sabes? porque lo malo de que me hubieran echado es que ahora tenía que buscar trabajo ahora tengo que buscar trabajo no sé qué no sé cuánto bastante agobiado y tuve suerte que en 10 días me metí en Infojobs desde el día 1 y en 10 días ya había hecho 4 entrevistas de trabajo 3 entrevistas de trabajo ¿vale? me llamaron de una y el día 17 estaba trabajando el día 17 empezaba a trabajar ¿vale? encima he empezado a trabajar en una fábrica que tiene un horario cojonudo trabajo 6 días y libero 4 para mí eso ya sabéis que la gente que nos gusta hacer deporte y tal y cual a mí me viene genial he preguntado a los compañeros están todos contentísimos es algo que a mí me motiva muchísimo que la gente del trabajo de allí esté contenta eso quiere decir mucho del sitio y a ver qué futuro me espera yo ahora mismo pues eso motivado a tope y a ver si a partir de ahora tengo que deciros que desde que estoy trabajando hago más en un día trabajando 8 horas que todos los días de atrás teniendo las 24 horas libres ¿vale? así que a mí me ha venido genial y lo dicho a ver si consigo la motivación que me falta para volver a tener el canal como le tenía de antes hacer los vídeos que tanto os gustaban volver a tener la chispa que yo creo que había perdido no sé si a vosotros eso os lo parece si os lo parece perdonadme ¿vale? y espero acabar de arrancar y volver a entusiasmaros como os entusiasmaba o eso yo creía vamos y dar las gracias a la gente que me seguís a diario a través de Facebook Instagram Youtube que estáis siempre ahí y sobre todo a la gente que me apoyáis a través de Patreon ya que me estáis ayudando muchísimo a que esto aparte de ser un hobby no sea una excesiva carga ¿vale? para que no sepan lo que es Patreon abajo está el enlace muchísimas gracias sobre todo a David Bersaola que es mi mayor apoyo en Patreon y muchísimas gracias a todos los que veis el canal porque en fin esto lo hago por hobby pero a los que me apoyáis os lo agradezco que me ayudéis de esa manera ¿vale? un saludo para David Bersaola lo repito que es mi máximo apoyo y a todos mis restos de patrones que estáis ahí día tras día venga familia nos vemos como siempre comparte suscríbete dale a like y si tenéis alguna historia parecida a la mía dejad vuestro comentario a ver si podemos ayudar a alguien y que no nos traten como números que somos personas ¿vale? venga familia adiós